El comienzo de este 40 Congreso Argentino de Ortizas Bueno, todas las organizaciones, los que han estado en organizaciones de Congreso saben que siempre es mucho trabajo, siempre hay dificultades y cosas que hay que superar Este especialmente, se mezclaron algunas cosas importantes La comisión organizadora, impecable, impresionante como han trabajado sin peleas, sin problemas, todo el mundo tratando de aportar y en positivo Pero además de eso, toda la gente de las organizaciones, los responsables y directivos tanto de las universidades como del INTA, como de todas las organizaciones de los ministerios nos apoyaron y nos ayudaron La verdad que es una evaluación muy positiva porque en la jornada inaugural ha participado mucha gente, más de 250 personas han estado presentes cosa que no es costumbre por lo general en nuestros eventos El plato fuerte viene ahora, así que estamos esperanzados de que realmente el Congreso sea un éxito por la temática que se va a abordar y en un tema tan importante como son estos cultivos intensivos que tienen tantos desafíos de acá en adelante Hay un trabajo muy grande en la Sociedad Argentina de Horticultura y después hay una comisión organizadora del evento que realmente con mucha fuerza, con muchas ganas de hacer quieren mucho la actividad, están muy comprometidos y entonces ven como que este es un espacio donde podemos todos aprender y ayudarnos a tener mejor información y en el marco profesional, tener elementos para resolver problemas para desarrollar trabajos de investigación tratar de asesorar a los productores para que nos orientemos todos en el mejor camino ¿Qué es lo que decimos nosotros? Producción agregada de valor y producción sustentable en esta actividad como en otras que bueno, en esta actividad tan particular realmente es un desafío muy grande ¿Cómo se generó esta asociación? y si se acuerda de los primeros pasos que estuvo Asao Sí, casualmente parte de la charla que vamos a dar dentro de un rato tiene que ver con eso Esto se origina a través de la reunión nacional de docentes de horticultura de todo el país, que era gente toda mayor cuando yo era muy joven y a partir de ahí nos invitan y decidimos ampliar docentes de horticultura a otras instituciones y ahí se hace en el año 74 son 40 congresos porque hubo varios años que no se hizo los años de la dictadura, digamos, se frenó y éramos 36 socios que nos juntamos en baquería que era de la universidad, que es de la universidad y ahí terminó fundándose la sociedad digamos, con un grupo de amigos bueno, hoy tiene 400 socios, 500 socios yo me siento orgulloso de eso Época difícil, ¿no? Política, económica y sin tecnología No, no solamente eso, sino que época peligrosa estábamos en pleno congreso fundacional y hablando un colega, exponiendo un trabajo en baquería y hablando un colega viene un empleado del hotel y le dice, ingeniero, tiene teléfono el teléfono era de la facultad que nos llamaba que nos habían echado de la universidad Entonces, vuelve este y dice señores, este congreso entra en la clandestinidad Y así fue, bueno entre esas anécdotas, 500 digamos, este bueno, ¿qué la pasamos? La pasamos bien nos costó mucho llevarla adelante Este es un sector que sigue siendo un poquito la cenicienta de la agricultura y hay que cargarse al hombro Desde lo tecnológico hasta lo social, si se quiere la horticultura cambia el mandato a la sociedad de horticultura le cambia el mandato por una definición entonces tiene un capítulo netamente hortícola uno frutícola uno ornamental y uno de plantas medicinales y aromáticas eso le cambia el perfil bueno, de hecho está representado hoy todo el sector eso fue un cambio importante lo que nos falta eso es lo más importante que yo voy a intentar hacer énfasis ahora bueno, vos sabrás como habitantes de este país que los periodistas convencionales todos los años todos, sistemáticamente todos los años hay aumento del precio del tomate son unos escándalos que la caja de tomate vale 200 vale 100, vale 500 todos los años en forma sistemática entonces yo dije la sociedad de horticultura lo que tiene que hacer es digamos, ser la referente para que un periodista no se la agarre con el tomate que es un producto estacional que siempre va a subir de precios siempre en el mismo momento del año y eso no significa ni crisis claro entonces el punto en cuestión es que la asociación tendría que ser referente no solamente desde el punto de vista comunicacional en el periodismo sino ser referente desde el punto de vista político tiene que ser elemento de consulta porque acá está representado con jóvenes y viejos está representado vamos a llamarle la materia griego hortícola entonces bueno una de las propuestas que vamos a hacer es hacer una fuerte gestión frente a los medios de comunicación y frente a los gobiernos provinciales y nacionales de que automáticamente la asa sea referente digamos de la actividad 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 de la actividad